Música Desde el vientre de mi madre Mi corazón clave lleva A lo que nace Pablo Bolí Desde que tenemos de soñar Porque yo soy rumbero de nacimiento Y ser el rumbero hasta que me muera Música Música Yo soy Pablo Yaya Palo Yaya yo soy No me lleve la contraria Ah, yo soy Pablo Yaya Oye como suena mi banda Como suena mi tambor Mi palo, mi palo Yaya Ah, yo soy Pablo Yaya Música Yo soy Pablo Yaya Yo me aferro a mis raíces Y al huracán yo le gano La batalla